¡Suscríbete al canal! Para que los veáis y demás, porque a lo mejor, pues yo que sé, os pueden llamar la atención uno u otro o lo que sea. Así que nada, nos vamos a ir al modo de desde arriba, ya yo os lo explico y os lo enseño todo así por dentro, lo de las cajas y esas cosas, y ahora os cuento. Pero antes de irnos para allá, pues quería agradecerle a Vaporeso por habernos dejado probar este Luxe 2. Muchas gracias. Bueno, y aquí tenemos el Vaporeso Luxe 2 y en la parte frontal de la caja, pues nos viene una fotografía con el dispositivo en el color, en el cual incluye en su interior y en la parte derecha, pues trae algunas especificaciones de lo contenido y que es de doble batería, el tamaño de la pantalla, el chip que lleva y las coils de malla, las GT. Y en la parte trasera de la caja, pues trae las típicas advertencias más un resumen de todo lo que contiene en el interior. Y en el doble fondo de la caja, pues tarjeta de garantía y el manual de instrucciones. También incluye el cargador micro USB, un Pyrex de repuesto con un conjunto de tóricas de 5 mililitros y una resistencia de malla de 0,15 ohmios. Al venir en modo kit, también incluye este NRGS Tank, que ya lo hemos visto en el canal en otros vídeos, en el cual también venían los kits. Este, el tanque que viene ya preinstalado, es de 8 mililitros y la resistencia que lleva también preinstalada es de 0,18 ohmios. Si os apetece saber más acerca de este claromizador, pues ya lo hemos visto en vídeos anteriores de otros modelos de Vaporesso que también lo incluyen. Con lo cual, pues tampoco me voy a parar mucho más en ello. Y ya nos centramos en el mod, en el Vaporesso Luxe 2. En mi caso, pues el color, es el color Iceberg. Mod que alcanza de máximo 220 vatios, de doble batería, 18,650. Pantalla TFT a color de 2 pulgadas, que ahora os enseñaré los menús. Y pues lo dicho, doble batería, 18,650, que usa este mod. Para encender y apagar el dispositivo, pues 5 clics en el botón de calada y ya nos sale esa animación que hay un montón. Y ya nos deja ver la pantalla con el resto de menús. Pantalla a color, pues que nos da un montón de información, como por ejemplo, la hora, el estado de las baterías de forma independiente, como los muestra, los ohmios, la resistencia puesta, el número de caladas, los voltios y el tiempo de la calada. Y aparte de eso, pues si lo tenemos seleccionado en vatios, pues nos pone ahí, en la especie de velocímetro que lleva en el centro, los vatios que tal. Si no lo usas, pues te salta un salvapantallas. En este caso, pues tengo uno con el calendario, fecha y hora. Para salir del salvapantallas, pues simplemente pulsamos el botón de calada y ya vuelve aquí. Con 3 clics, desbloqueamos el mod. Veis que se ha quitado el candadito de la parte inferior. Una vez desbloqueado, pues para subir y bajar, tenemos los botones táctiles de aquí de la parte inferior. Botones táctiles que van muy bien. La verdad es que me ha sorprendido la velocidad de reacción que tienen. Y aparte de esto, pues suelta una pequeña vibración cada vez que lo pulsas. Si lo dejas pulsado, pues evidentemente va muchísimo más rápido hasta alcanzar su máximo de potencia de vatios. Que son los 220 que os he comentado antes. Para acceder a los menús del dispositivo, tenemos que pulsar 3 veces el botón del medio, este botón que tiene el logo de Vaporeso. Primero lo desbloqueamos desde aquí, desde el botón de calada. 1, 2 y 3. Y una vez que lo hayamos desbloqueado, pues 1, 2 y 3 aquí. Y ya, a ver, 1, 2 y 3. Y ya nos lleva aquí a los menús. Y tiene, pues el modo pulsos, el modo eco, el modo de control de temperatura, el modo customizable y las opciones del dispositivo. Para moverse por los menús, pues nos podemos mover con los botones de subir y bajar que lleva aquí. Y si nos venimos aquí a las opciones. Y todas las opciones que lleva en el menú, que son muchísimas, pues dejarlo por defecto, cambiarle el tema, programarle el tiempo para que se apague la pantalla, el brillo para customizarlo, resetear el contador de caladas, dejar o quitar el modo smart, ponerle un autoapagado para que se nos apague la pantalla. El key light. ¿Qué es el key light? Ah, vale. Para ver cuánto nos lucen las teclas, si mucho o poco. Y para customizar también la vibración del aparato, porque puede llegar a ser un poco, no voy a decir molesta, pero sí extraña. Y la versión del dispositivo. Y en este menú de do it yourself, hazlo tú mismo, que es el que más me gusta a mí, que es el que vienen los diferentes modos que podemos seleccionarle. Modo de bataje variable, modo de voltaje variable, el modo bypass, que yo también soy muy fan del modo bypass en este tipo de dispositivos. Y el modo super player, SP, que es el modo para meterle resistencias super, super, super pequeñas y que nos las acepte el mod. Nos salta de nuevo a las pantallas, simplemente con un toque nos salimos. El modo de pulsos, que nos indica la cantidad de vatios perfectos para la resistencia que le pongamos. El eco, que una vez que la batería baja, nos baja la potencia para que gaste algo menos. Y los settings, que ya los hemos contado antes. Este Luxe de Vaporeso, junto al Gen, siempre ha sido de mis mods de doble batería favoritos de Vaporeso. Así que lo vamos a comparar un poquito para que veáis las diferencias que hay entre uno y otro. Yo sé que hay muchos enamorados del Gen, y más en esta última versión S con esos colores tan chulos que han sacado. Y así a simple vista, lo que podemos ver es que de altura son prácticamente iguales, pero sin embargo, de ancho, el Gen es algo más ancho que este Luxe 2, pese a ser ambos de doble batería. Como veis también, el tema de la pantalla táctil más la pantalla color y el tamaño de la misma, pues también es otra de las grandes diferencias que tienen estos dos mods. Yo no compararía mucho más estos dos mods. Simplemente los enseño así, porque son dos de mis favoritos, y para sacarles un poquito las diferencias entre unos y otros. Vemos que el puerto de carga lo tiene en la parte inferior, en el mismo sitio que el Gen también. La ventilación de las baterías las lleva en la base, con seis ranuras, seis aberturas, bastante grandecitas, así que supongo que andará bien ventilada. El cabezal de acero inoxidable, un cabezal que tiene ahí una forma que la verdad es que me mola un montón. A mí estas tonterías me molen un montón. A mí que le pongan ahí formitas, grabados y demás a los cabezales, me gusta. Y vamos a echarle un ojo a la integración de este NRGS del claromizador que incluye, que es de 30 milímetros, y como veis, pues integra perfectamente. Y ya una vez visto todo lo que incluye la caja en el interior y el funcionamiento del software de este Luxe 2, nos vamos a ir a las conclusiones y os contamos cuáles han sido estas mismas. Bueno, pues ya lo habéis visto de cerquita, ya habéis visto todo lo que contiene en la caja este Luxe 2, y ahora os voy a contar mis impresiones, y mis impresiones comparadas con el GNS. El cual, pues yo que sé, los dos son de doble batería, los dos son, digamos que, los mods más actuales de Vaporeso, y los vamos a comparar un poquito. No he hecho mención del claromizador que lleva, que es el NRGS, que es el mismo que trae también el otro Vaporeso, el GNS. Entonces de ahí la gracia de compararlos un poquito, porque comparten el claromizador. Y os voy a contar también, pues qué tal va este claromizador y cómo se defiende, aunque ya lo conté también en el vídeo del Vaporeso GNS. Bueno, pues el claromizador, pues como veis, bastante espectacular en lo que es producción de vapor. Carada muy, 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 muy sedosa. Como casi todos los claromizadores, pues no tiene excesivo golpe. Digamos que anda pues un poquito así como en medio medio. Y en cuanto a sabor, a mí me gusta más la resistencia GTX, que esta es GT. Pero chicos, se defienden también, no van mal. Estoy vapeando con la resistencia que viene preinstalada ya en el claromizador, que es una 018 de malla. Y el claromizador, pues bueno, aunque ya la hemos visto y demás, pues lo enseño también un poquito más. Como veis es súper grande. La versión que tengo yo es este de 8 mililitros de capacidad del tanque. Y es una burrada. Las entradas de aire son muy grandes y es un atomizador, un claromizador mejor dicho, pues para ir haciendo un poco el brutote. Como os decía, este claromizador lo comparte también el Vaporeso GNS en su última versión, en la que viene bicolor. Este que a mí estéticamente me mola un montón. Y es el mismo que vais a poder encontrar, el claromizador, tanto en este como en el Luxe 2. Decir que como todos los claromizadores, al principio puede parecer que van algo escasos de sabor o no nos llegan tal. Pero los claromizadores es lo que tienen. Las resistencias, cuanto más se empapan, cuanto más rato las dejas y demás, pues dan mayor rendimiento. Por lo menos en cuestión de sabor, a mí me pasa. Los pongo y tal y que cual, espero a que se empape bien, espero los 10 minutos de Rigol, empiezo a chuflar. Y como que noto que se me quedan cortos. Pero sí es verdad que cuando ya los tienes más de media hora, un ratito y tal y que cual, sí notas que ya se ha empapado la resistencia bien y notas que ganas un poquito más de sabor. Con lo cual mucho cuidado con lo de fiarse muchas veces de las primeras impresiones de las resistencias. Aún así, sigo manteniendo que me gustan más las GTX. ¡Qué barbaridad! Y lo que veníamos a hablar, que veníamos a hablar de los mods. Tanto de este Luxe 2 como del GNS. En cuanto a diferencias entre los dos, por compararlos un poquito. La diferencia del tamaño, la diferencia estética. Así por detrás, pues como veis, pues uno más ancho y demás. Y el otro un poquito más estrecho. Y las pantallas, pues ya lo que os enseño en el modo desde arriba. La pantalla color táctil que es súper atractiva. Y la pantalla, pues un poquito más clásica que lleva este gen. El tema del peso, pesa mucho menos el gen. Es bastante más ligero. Este es algo más pesado. El tema de gestión de baterías, software del dispositivo y demás. En gestión de baterías, tengo que decir que a mí me ha gustado mucho más este. Me parece que exprime las baterías, que es una barbaridad. De hecho, creo que es el mod de doble batería al cual le aguantan más las baterías de todos los que tengo. Y de todos los que he tenido, pese a tener la pantalla a color y a ser táctil. O sea, lo cual no me explico. En principio, pues los mods que llevan la pantalla, pues monocromo como este y demás, con pantalla pequeña, deberían de tener una mejor gestión de batería que algo a color. Pero en este caso no es así. La última versión de este software, pues parece ser que ha salido estupendísimamente bien. Y gestiona las baterías que a mí me ha sorprendido muchísimo, muchísimo. Luego ya, por sencillez y demás, me quedaría con el software del GNS. Porque realmente es bastante más práctico, bastante más sencillo. Tiene menos menús, te pierdes menos y demás. Y aparte de eso, pues la multicapa que lleva, más el tema del peso. O sea, es un plástico, una multicapa de plásticos súper, súper, súper ligera. O sea, realmente no pesa lo que ocupa. O sea, es sorprendente también. Deluxe 2 me ha gustado mucho también el cabezal. Vale que el tema de que lleve un grabado y demás no es nada que sea determinante. Pero sí es verdad que se le ve muy sólido. Se le ve un cabezal muy bueno, muy robusto. A mí el del GNS no me ha dado tampoco ningún problema. Es un cabezal que lo llevo usando mucho tiempo. Tanto del GNS como el del G primigenio. El GNS no me ha dado ninguno de los problemas. Entre otras cosas, pues Churrasquita lo uso y yo también. Churrasquita no está en el vídeo. Pero bueno, es que no hemos podido coincidir esta semana para grabar. Pero vamos, que tampoco he tenido problema con este. Yo sé que sí que mucha gente se comenta y demás que se les ha ido y tal. Tener mucho cuidado con los cabezales. Yo, por ejemplo, nunca aprieto mucho los mods en el cabezal. Se te puede ir uno como se te puede ir otro. O sea, yo realmente los cuido mucho. Tener especialmente cuidado, no por mí, porque a mí no me ha ocurrido. Pero sí he leído casos de gente a la que sí le ha pasado. Este se le ve muchísimo más robusto. Este cabezal se le ve, que es una de las cosas que más me llamaron la atención. De hecho, creo que lo comento en el modo de desde arriba. Que me llamaron mucho la atención y me gustó mucho el cabezal. El botón, pues tiene un poquito más de recorrido que los del GNS. Y pulsa sobre todo por la parte de arriba. Pese a que tiene este tamaño tan grande, la parte de arriba, que además tiene un punto que te da ya una pista que te lo indica. A ver si lo puedo enfocar bien. A ver si se aprecia. No sé si lo apreciaréis, pero mira, ahí arriba tiene un punto. Ese es el punto perfecto para que el botón se pulse entero. A mí me ha gustado mucho. A mí el GEN me encanta. Y el Luxe 2 también. Son dos mods que utilizo prácticamente a diario. Y prácticamente los uso a diario. Pero este a lo mejor por el tema de la pantallita, por el tema del táctil, por el tema de ser más moderno, más nuevo. Y porque la gestión de la batería me ha chiflado. Voy a decir, lo uso más. No, mentira, uso los dos por igual. Es que me gustan los dos. Y bueno, la estética me parece preciosa. Me parece muy elegante. Me parece muy bonito. Y bueno chicos, poco más os puedo decir de estos dos mods. Aparte de que me gustan muchísimo. Así que vamos despidiendo chicos. O voy despidiendo en este caso, mejor dicho. Y que nada, que muchas gracias por ver el vídeo. Y lo que digo siempre, que os cuidéis. Hasta otra. Chao. Chao.